A cuatro años de haber llegado al poder y tras prometer cumplir con 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo le falta por esclarecer el caso Ayotzinapa y descentralizar el gobierno. Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99 de los 100. He cumplido muchos más que no estaban en los 100, pero de esos 100 no son 99, son 98, que es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización. Pese a estas declaraciones, al gobierno de la Cuarta Transformación aún le quedan algunos pendientes, entre los que destacan el establecimiento de un sistema de salud digno y un mayor crecimiento económico. Mismo que aseguraron crecería hasta en un 6%, cifra mucho mayor a la prevista por Banco de México del 1.8. Y el pronóstico de crecimiento de este año es de 5 a 6%. Esto es lo que se está pronosticando por grupos financieros y ese también es nuestro pronóstico. Otra de las grandes tareas que tiene AMLO es el respeto a la libertad de prensa. Y es que tan solo en lo que va de este año, 12 periodistas han sido asesinados en el país y más de 30 desde 2018. En cuanto a obras pendientes de la Cuarta Transformación, se encuentra el Tren Maya, las carreteras de Oaxaca, Jalisco, Tepic y la modernización de refinerías, entre otras. Tenemos que terminar la presa Zapotillo, tenemos que terminar el distrito de Riego de los pueblos yaquis, tenemos que terminar el distrito de Riego Alejandro Gascon Mercado, tenemos que terminar la presa de Santa María con su sistema de generación de energía eléctrica, también con canales de riego, tenemos que terminar los canales de riego de la presa Picacho y su sistema de generación de energía eléctrica. Tenemos que terminar el acueducto para llevar agua saludable a la laguna.